Y les voy a dar unos tips, si en este momento ya tienen una idea de construir una casa, les voy a dar algunos puntos importantes porque hay que futurear algo que vamos poco a poco a señalar. Es importante ahorita, retomando algo de la semana pasada, que al contemplar lo que es ahora la nueva infraestructura, hay que pensar mucho en las ecotecnologías. Ya tener en mente un calentador solar, ya es tendencia, ya es algo, porque el calentador solar tiene dos detalles. Es el ahorro del gas que está, uff, verdaderamente alto los precios y la tendencia a subir es un producto no renovable el gas. Entonces utilizamos energía limpia y se suma algo. Ya ahora hay que pensar en la ducha ecológica. ¿Qué es una ducha o baño ecológico? Es reducir los tiempos de baño. El calentador solar tiende a que nuestro baño se reduzca a 10, 12 minutos, 15, y a esos baños faraónicos de mucho tiempo ya no es tendencia. De tres horas, sí, ¿no? ¿Qué cantidad de agua se gasta? Sí, se gastaba. Entonces es una sumatoria, calentador de gas nos lleva a una ducha ecológica, disminuimos tiempo, disminuimos consumo de agua y gas. Celdas solares. Ya en la construcción de casa, del nuevo hogar hay que pensar en una celda solar, porque aunque en Puebla, por la situación que no usamos, en la mayoría, el 99% de las casas de aire acondicionado, todavía sentimos que pagamos la energía solar, perdón, la luz de Comisión Federal, y hay que pensar en la energía con celdas solares 2. Cuando pensemos en una tasa, las tasas WC, siempre hay que buscar la tendencia de la tasa WC ecológico. Esa sumatoria de puntos ya nos hace que estemos futureando de lo que se está dando, o no es futureando, ya es el momento. Y eso nos permite que la casa ya tenga una infraestructura, porque a la larga luego pensamos vender la casa y ya tenemos ese valor añadido. Muy bien, me parece excelente recomendación. Eso de las celdas solares, realmente es fantástico, te ahorra muchísimo gas, dinero, bueno, en el bolsillo, que es lo que intentamos ahorrar. Ahora, si queremos rentar una casa, ¿qué tips nos da? Claro, les voy a dar un tip muy importante para rentar una casa. Mire, es muy, muy importante que se haga un estudio previo. Por eso estamos para servir. Nosotros podemos apoyarlos a esto, pero no irse con la impresión. Siempre hay que frenar, a veces es mucha nuestra necesidad de rentar y las personas nos presionan porque ya quieren la casa mañana. Hay que agarrar aire y, bueno, nosotros estamos para servirle, pero en el caso que ustedes lo hagan, tomen referencias. Es muy importante la referencia. Claro, por la zona, investigar en cuánto están y todo esto. No irnos como por el sentimiento de decir, es que es mi casa o yo le puse el piso, yo aquí o yo allá. Investigar realmente cuáles son los costos. Esa es una, claro, esa es una. Saber cuánto voy a salir real, porque si no, no la vamos a rentar. Y la segunda es que la persona que nos la va a rentar, es importante pedirle también gente que lo conozca referencias y hablarles por teléfono. Eso lo hacemos nosotros. Tenemos que darle una renta con un aval que tenga una propiedad. O sea, tenemos que protegernos muchísimo. Y eso tenemos que tener mucha cautela. Por eso nosotros recomendamos y lo hacemos siempre 72 horas para tomar una decisión. Y eso provoca una buena investigación de la persona que vamos a dar a rentar nuestra casa. Y otro detalle, también es un tip. Siempre que si viven en fraccionamiento, su casa o depa está en un fraccionamiento, incluyan en la renta el mantenimiento. Porque si lo separan, luego la persona paga su renta, pero está olvidando el mantenimiento y se nos va a trazar. Y cuando llegue ya es una cuenta de este trabajo. Sí, ya nos manda a llamar la administradora. Claro. Y realmente el que está rentando, está ocupando y está siendo el beneficiario de esos servicios como es la vigilancia, como es todo eso. Claro, así es. Entonces, esos son puntos importantes para rentar. Algo también ya para casi concluir es que hay unos pequeños seguritos que ahora se usa en la renta de una casa. Es una empresa que nosotros los asesoramos, donde ustedes, a través de un pequeño seguro que lo paga el cliente, quedan vacunados para algún detalle de inconveniente o fricción que se pueda dar. Ah, sí. Un seguro para apoyos legales. Para apoyos legales. Así es. Ok, sí, para ampararnos en cuestión de cualquier tipo de tranza o que se quiera manejar malos manejos. ¡Suscríbete!